¿Qué es lo que se llama Beatles? Los Jumperes, las Liguas ¿Por qué no se llama Beatles? ¿Te andan con Beatles así, de grande? Les quería un poco más de respecto por ellos, que en realidad son muy buenos ¿Pero los buenos paquillos? Esto tiene un estilo muy propio, yo creo que es hablar del estilo Beatles ¿Cómo qué canción cantan? ¿Tenían? Los Midú Mira cómo estoy bailando, disculpanos, pero vamos a discutir lo de Siciliano En estos momentos y cosas de ahí Mira, no, no te va a funcionar Cuarteto tenés que ir a la Genacia por cuatro Tenés que vender por lo menos, güey, 150 discos ¿Alguna word? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva, viva, viva, viva! ¿Qué pasó, amiga? ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Lava! ¡Incambay! ¡Lava! ¡Uga! ¡Incambay! ¡Fuera! ¡Incambay! ¡Fuera! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 En la vuelta a clases, uno los protege, ayudando a fortalecer sus defensas. ¡In! ¡Uno! ¡Líctate! Y solo porque fue limitado, llévate una botellita de regalo. Soprone. Sano y único cada día. Mamá, esta vuelta a clases, el mejor pañal de Pampers, tiene un regalo para tu bebé. Por la compra de un pack de Pampers Active Baby, llévate gratis una mochila crayola. Active Baby, el mejor pañal de Pampers. Esta mañana, me sentí como una estrella de rock. En realidad, me bañé con alborótalos de Herbal Essences. Así que me solté el cabello, me lo alboroté y lo sacudí. Con tecnología Touch Hole. Eran ondas rebeldes. ¡Perfecto! Nuevo alborótalos de Herbal Essences. Take me to your best friends house. I love you, baby, and I love you now. Oh, yeah. Don't take me to your time. Go. Right. Cuando eliges el nuevo Nokia Lumia 800 con sistema Windows Phone con Entel, no solo eliges un smartphone con un diseño espectacular, eliges compartir momentos como nunca antes, descubrir nuevas funciones y navegar a toda velocidad. Eliges tener música, aplicaciones y juegos, estés donde estés. Eliges vivir mejor conectado. Porque lo increíble de cada día se disfruta más si es Entel. Nuevo Nokia Lumia 800, vive lo mejor con Entel a cero pesos. Porque mejor conexión es más smart. Cámbiate a Entel. Con la cuea que tengo, seguro que me toca una paloma. Apuéstale a la mala suerte con racha de polla. El nuevo juego que treme a la mala suerte. Porque ganas cuando aciertas a 10 y también ganas cuando no aciertas a ni uno. Con dos sorteos diarios para que aproveches tu racha de manzahue o malahue. Racha de polla, el único juego que también premia con cero aciertos. Racha de polla, el único juego que también premia con cero. Racha de polla, el único juego que también premia con cero. Racha de polla, el único juego que también premia con cero. Racha de polla, el único juego que también premia con cero. Racha de polla, el único juego que también premia con cero. Racha de polla, el único juego que también premia con cero. Racha de polla, el único juego que también premia con cero. Racha de polla, el único juego que también premia con cero. Racha de polla, el único juego que también premia con cero. Racha de polla, el único juego que también premia con cero. Racha de polla, el único juego que también premia con cero. No. Tienes que conmoder, pufa. Esta Rabbano no conmueve. Vamos, te va a ver la amuleta. Te podéis apoyar en la amuleta, un poquito. A ver, a ver. ¿Te molesta la silla? Projesta sacar la silla. Sí. Ahí puede pasar. Ya te paraste sin la silla. A ver. No voy a la silla de antiguo. Mira. Ahí, como que agarra. Sí, agarra y va. Chica. ¿Ah? Pa' ti, un chiquitito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te da pena? No. No. ¿Qué hay ahí? Le falta, le ponemos. ¿Los dientes son todos de él? Sí. La oreja. También. La pierna. Ahora. La oreja. La oreja. Gracias.